Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta misión por hacerla feliz pero todo fue en daño Sus claventos al sufragero de mi alma existe esta esperanza Que la vida nos rió con todo su fulgor, caricias y esplendor Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí que no me creyó que nunca me engañaba Ahora es tan solto para no sufrir si las consecuencias De una mortal puras que solo oscuro seré solo un sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro me dejándome a mí Amandonado en esta soledad Pero no importa si tú te mudaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te mudaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar No importa si tú te mudaste de mi fiel cariño mujer fatal No importa si tú te mudaste de mi fiel cariño mujer fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro me dejándome a mí Amandonado en esta soledad Pero no importa si tú te mudaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar Pero no importa si tú te mudaste de mi fiel cariño mujer fatal Algún día la tendrás tú que pagar No importa si tú me quedaste de mi fiel cariño menos Gracias.